Organización Electro-Walks, que la nueva extrema para todo sufra Vanes 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 Todo listo ya Vanes Amables amigos Muy buenas noches, que usted se divierta Vamos a dar inicio Esta noche es la capital del sabor La capital del sabor La capital del sabor Vanes Vanes Todo está listo, todo está preparado Vanes Vanes Bienvenidos Buenas noches, la capital del sabor La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Esta noche es San Isidro Todo listo Y ya Organización Electro-Walks Electro-Walks Yo que soy En México En México Sonido Concord La participación de mi compadre, mi carnal Jorge La voz El verraco de los sonidos En México Tomas y caballeros Lo hemos estado listo ya Para que usted se divierta Bienvenido a la capital del sabor Todo listo que usted se divierta Vanes 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 Desfrútalo, desfrútalo Bueno pues amigos Vamos a dar inicio Por parte de Sonido Vanes En esta bonita velada musical Vamos a empezar a calentar motores Ya les damos la bienvenida A poros A toda la banda de las sombras 18 Que ya están con nosotros Para nuestro gran amigo El Sombra Ya está con nosotros En este programa Desde El Fresno Bueno pues jóvenes Vamos a dar inicio A lo más cordial de las bienvenidas A cada uno de ustedes La gente que vemos poco a poquito Viene llegando A esta velada musical Donde ya precisamente Estamos totalmente instalados Por parte de la capital del sabor Sonido Vanes Estamos listos ya Y contentos A gusto poder estar Para iniciar Con todos ustedes La gente de aquí De Hidalgo Vamos a mandar un saludo Quiero mandar un saludo Muy esencial Para producciones La mami Lupita Que ya nos acompaña Hoy en este programa Mi canalito Fernando Le mando un saludo esencial Para él Para Abby Hoy la gente Que nos está acompañando Un saludo para ellos La gente de Sonido Night Music Ya está con nosotros Vamos a dar inicio Lo hacemos de esta manera Porque el tiempo Lo tenemos bien cortito Más al tanto Ya viene Pues no más y nada menos El Berraco De Los Unidos en México En este programa Súper Esencial Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Mandando los saludos En este programa Súper Esencial Hoy vamos a mandar un saludo Para agradecer A la gente Que se ha colaborado Pues en esta bonita Verdad musical Un agradecimiento sincero A Gerardo Romero Nájera A Esteban Nájera Olvera Y a Gustavo Nájera Guzmán Para Mauricio Zarco Nájera Que hoy Hicieron posible Este evento En un aniversario Más Organización Yankees Un saludo Para la Organización Yankees Un saludo para todos Organización Electro Voice Yo que soy México